¡Hola! ¿Dónde están los cambios? ¿Dónde están los cambios? viento de a poco nos íbamos acercando a nuestro más arduo desafío hasta el momento pero primero teníamos que abrirnos paso hasta san antonio de los cobres para juntar provisiones y recuperar fuerzas los paisajes interminables eran en combustible que necesitábamos para recargar nuestras energías y y y y y Stranger, baby Always keep me In your sweet memory It's been biting cold Thrashing the skull And you drowned me Under our stream Perfect tips, perfect tips She was perfect lips Pieces of your heart Splattered on the cliff We go home Watch you move Tell me can you feel Salimos de puesto 6 hoy en la mañana Y ahora estamos en un tramo de la ruta Que es un cañón Que se llama la juguetería Por lo que tenemos entendido Se llama así por las rocas que hay En la mente Sc Mensch et se transforme Hold on ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!